hola a todos y bienvenidos a mi primer video hoy vamos a hablar de las características de mi canal y de que se va a tratar este canal se va a tratar de juegos, música, videos, animacion y todo eso y tambien va a tener características muy peculiar por ejemplo voy a jugar con amigos con amigos, con quien sea y voy a hacer muchas cosas en este canal espero crecer y tener un buen canal en youtube de eso que es lo mejor, tener gente que me apose jugar y hablemos características del canal este canal voy a subir gameplays mas de minecraft, fortnite como de gta, juegos esos pero mas minecraft porque estoy entrado en un canal que es mi juego favorito porque es lo que mas juego en todos los días pero estos días que yo no tuve internet estoy jugando mucho que es lo que voy a jugar también en el canal y muchos juegos también con amigos lo dije yo pero hay juegos que yo no puedo tener y jugar con ellos y seguramente voy a dejar un canal por ejemplo uno de mis tios de que es el link en la descripción y mas canales como de twitch y todo eso bueno nada espere a que se suscriban no quiero hacer hablar al menos a los 10 suscriptores muchas gracias y chao Gracias por ver el video.